Saludo con afecto a mis compañeras y compañeros integrantes de las comisiones y a quienes no integrando estas comisiones están hoy aquí participando y siguiendo este debate. Particularmente saludo a los presidentes de la Comisión de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos II, a quienes desde luego reconozco no sólo por su congruencia, sino por también su gran capacidad de construcción parlamentaria y su probada capacidad jurídica. Por eso sé que no es un debate que estén disfrutando. Anuncio que si no se aprueba la propuesta que ha hecho mi compañera la senadora Beltrones en el sentido de darnos un plazo para poder realmente convocar a un análisis serio y profundo de la estrategia de seguridad y de cómo ajustarla y de cómo fortalecer a las policías y a la propia Guardia Nacional y también a las Fuerzas Armadas en sus funciones constitucionalmente establecidas. Si no se aprobara por estas comisiones esta petición de realizar ese ejercicio abierto, voto amplio y objetivo, entonces anuncio mi voto en contra tanto aquí como en el Pleno y la presentación de un voto particular. A mí me preocupan muchas cosas de este dictamen, me preocupa que es inconstitucional, que es inconvencional, que pone en riesgo los derechos humanos, las instituciones democráticas y también que pone en riesgo a las Fuerzas Armadas. Me preocupan muchas cosas y me preocupa, no es menor que el dictamen, como la minuta, como la iniciativa que dio pie a la minuta, sea tan flojo en antecedentes, en elementos para verdaderamente poder valorar la situación que se supone da pie y amerita esta propuesta de reforma al régimen transitorio de la reforma que aprobamos en 2019. Me preocupa el fondo, porque en el fondo lo que se quiere hacer, y aquí ya se dijo, es normalizar la presencia de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública. Me preocupa que lo que refleja es que no hay voluntad, ni hay, ni ha habido, ni va a haber acciones para conformar a la Guardia Nacional como un cuerpo civil, como debe ser, porque se llama Guardia Nacional, pero es la Policía Nacional Federal de México y debiera ser civil, como lo establece el artículo 21, porque revela, y esto me preocupo también, que lo que quieren es terminar de convertir a la Guardia Nacional en un cuerpo militar. Y revela también que hay una enorme terquedad y resistencia para ajustar una estrategia que ha resultado fallida y que no ha dado resultados en tres años, y que lo que se busca es seguir haciendo, pero más lo que no ha funcionado en décadas, lo que no le dio resultados a los gobiernos anteriores lo siguen haciendo, pero más profundo, más extenso y con mayores riesgos para el país. Me preocupa que se está militarizando la responsabilidad del Estado mexicano en tareas de seguridad pública y que esto va en contra de lo que establece no sólo la Reforma del 19, los criterios de la Corte, los criterios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto de cómo debe ser la participación de Fuerzas Armadas en esta tarea, sino también va en contra de lo que estoy segura, porque lo sé, estoy segura, aun cuando no comparta la visión de mis compañeras y compañeros de Morena y sus aliados, va en contra de su convicción democrática y, lo debo decir, de la formación de muchos de ustedes, incluso de la experiencia personal de muchos de ustedes durante distintos momentos de su vida, cuando han estado en contacto con Fuerzas Armadas que han realizado tareas que no deberían realizar. Me preocupa la oportunidad o más bien lo inoportuno de esta iniciativa, esta minuta y hoy de este dictamen. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora cuando no ha expirado el plazo que nosotros convenimos, pero no sólo porque lo convenimos, porque es el plazo que nos pidieron las Fuerzas Armadas y el gobierno para desarrollar la Guardia Nacional como un cuerpo civil? ¿Por qué ahora y no en el 24? ¿Por qué es sin un diagnóstico de qué se ha hecho, qué se ha hecho bien y cuáles son los resultados, cuáles son los retos y pendientes? ¿Por qué es sin ningún sustento? Simplemente quieren anticipadamente prorrogar un plazo. Nos dicen cámbienlo, pero no nos dicen por qué ni para qué, simplemente es seguir una consigna. ¿Qué va a cambiar? ¿Qué va a cambiar si logran la mayoría calificada? Nada, porque la estrategia no cambia. ¿Qué va a cambiar? Nada, porque no han invertido voluntad política, ni dinero, ni recursos en desarrollar la Guardia Nacional como un cuerpo civil con mayores capacidades, implante territorial y formación y capacidad numérica? ¿Y por qué? Al contrario, han seguido abandonando a las policías locales, que son quienes, por cierto, tienen que atender la mayoría de los delitos de los cuales la ciudadanía está harta. ¿Qué va a cambiar? Nada, porque la experiencia demuestra, lo ha demostrado en estos tres años y lo ha demostrado en los últimos 20 años, que cuando más presencia de fuerzas armadas hay en tareas de seguridad pública, no se reduce la violencia, no se reducen los delitos, no se reduce la impunidad, no se reducen, como aquí alguien ha dicho no sé con qué elementos, las violaciones a los derechos humanos. Por el contrario, en el último año, como ejemplo, en 2020 hubo más de 36 mil homicidios dolosos en todo el país. De esos 36 mil, ya con la participación de fuerzas armadas y el despliegue de la Guardia Nacional, de esos 36 mil, ¿saben cuántos puso a disposición de la autoridad ministerial a la Guardia Nacional? Seis. Han subido los homicidios, han subido los feminicidios, han subido las extorsiones, han subido las quejas por violaciones a derechos humanos en contra de las fuerzas armadas y en contra de la Guardia Nacional. ¿Qué va a cambiar si aprueban este transitorio? Nada, no va a cambiar nada si no hay un diagnóstico serio, una evaluación seria, un debate serio y amplio de qué tenemos que hacer todos para fortalecer las capacidades del Estado mexicano. Bueno, me preocupa que hay un falso debate, como lo dijo mi compañera la senadora Beltrones, pero también en muchos de los argumentos que aquí se han planteado, mucho desconocimiento sobre lo que estamos debatiendo, se supone, el alcance y las consecuencias. Aquí se ha dicho que si votamos en contra, lo que estamos generando es que aumente la inseguridad, porque entonces ya no habrá la posibilidad de que la Guardia Nacional ni las Fuerzas Armadas atiendan los graves problemas de inseguridad en todos los rincones del país, nada más falso. Con o sin transitorio la Guardia Nacional va a persistir, la Guardia Nacional es un cuerpo que se creó y que no depende de este transitorio. Con o sin transitorio el presidente de la República siempre va a poder, en su ejercicio discrecional de la facultad que le confiere el 89 Fracción Sexta, disponer de la Fuerza Armada Permanente para participar ayudando a las instancias civiles en tareas de seguridad pública. Eso existe como facultad del presidente de la República con o sin transitorio y va a seguir existiendo. Claro, para disponer de la Fuerza Armada Permanente en ese supuesto se requeriría que fuera una circunstancia extraordinaria y que se justificara esa participación. Entonces, de nueva cuenta, lo que ustedes quieren es normalizar. ¿Desarrollo de la Guardia Nacional va a mejorar por ampliar la presencia de Fuerzas Armadas en estas tareas? Pues no han desarrollado nada en estos años con carácter civil, han acentuado el carácter militar de la Guardia Nacional. ¿Por qué? Si le damos una prórroga de cuatro años más a la tarea de las Fuerzas Armadas en estos menesteres, vamos a creer que ahora sí van a desarrollar a la Guardia Nacional como una fuerza de carácter civil. Hay confusión, lo digo con respeto en la mayoría de mis compañeros, entre lo que es seguridad nacional, seguridad interior y seguridad pública. Y un país democrático como el que se supone que somos debe de tener fuerzas del estado capacitadas especialmente, especializadas para atender cada una de estas funciones. Y hoy no tenemos eso y no lo vamos a tener si insisten en este camino de debilitar a las policías civiles y de fortalecer a la policía civil que se supone que tenemos, que es la Guardia Nacional en su carácter militar. Me preocupa –y ya voy a terminar– la irresponsabilidad, porque creo que esta minuta lo que refleja y este dictamen es la confesión de la estrategia de seguridad, pero más que eso, es la renuncia política por parte del Gobierno de México a que México pueda desarrollar y tener un cuerpo policial civil. Eso es lo que más me preocupa. No es, y lo aclaro, un tema de argumentar en el marco de un falso debate de si estamos a favor o en contra de las Fuerzas Armadas. Nadie está en contra de las Fuerzas Armadas. Que los mexicanos queremos, apoyamos y reconocemos a las Fuerzas Armadas, yo creo que eso no está en duda. Queremos a las Fuerzas Armadas que realizan sus tareas constitucionales, no a las Fuerzas Armadas que realizan funciones para las cuales no están formadas ni capacitadas ni tienen atribuciones legales ni constitucionales. Si ustedes insisten en este camino, pondrán en riesgo ese aprecio que los mexicanos tenemos por las Fuerzas Armadas. No confundan el debate y no confundan a los mexicanos. Finalmente, el Quinto Transitorio plantea, por supuesto, una excepción a la regularidad constitucional que plantean el 21 y el 129. Una excepción para modificar lo que establece el Quinto Transitorio mínimamente debiéramos tener mayores razonamientos jurídicos de evidencia en el dictamen y en este debate, un diagnóstico como aquí ya se ha dicho y una prospectiva. Deberíamos contar con esa prospectiva por parte de las autoridades que participan en estas tareas y que tienen estas responsabilidades. Finalmente, me preocupa muchísimo la incongruencia. Argumentando por la prórroga de la militarización, por las condiciones de seguridad, me parece que lo que se muestra es que no hay resultados de la estrategia, sino ya habría menos inseguridad, menos delitos y menos impunidad, porque llevamos tres años con este régimen de participación reglada, se supone, de las Fuerzas Armadas. Y me preocupa, lo digo con de verdad mucho respeto, la incongruencia con los argumentos que muchos de ustedes virtieron en 2019 cuando aprobamos la reforma constitucional. Yo no sé si en cuatro años, o sea, los cuatro años eran suficientes, no sé si en 2024 podríamos decir que ya tenemos la Guardia Nacional que queremos y las policías estatales que queremos. Muy probablemente no, pero entonces ese sería el momento para estar debatiendo a partir de un diagnóstico y una información objetiva qué es lo que hay que hacer, no sólo para fortalecer la Guardia Nacional como policía civil, no sólo para continuar fortaleciendo –si es que se hubiera hecho, que no se ha hecho– a las policías locales en sus capacidades y en sus números y atribuciones y presupuesto, sino también estaríamos debatiendo en ese momento cómo deben ser las Fuerzas Armadas en el siglo XXI y qué queremos que hagan y cómo deben participar en distintas responsabilidades de Estado. Pero ni quieren debatir sobre las Fuerzas Armadas y lo que necesitan, ni quieren hablar de cómo fortalecer la Guardia Nacional, ni quieren fortalecer a las policías locales. De cualquier modo, el plazo, el momento sería en 2024 para hacerlo con seriedad, con una convocatoria y consensos amplios, como hicimos la Reforma de 2019. Yo en ese sentido creo que los argumentos que hemos vertido quienes no estamos de acuerdo con la minuta y respetamos a quienes estén, pues han sido, me parece, que más sólidos y más constructivos, porque los términos del debate que ustedes nos han planteado son sólo de sí o no y de estar a favor o en contra de la seguridad de los mexicanos y de las Fuerzas Armadas. Nos han planteado un falso debate y nosotros no vamos a caer en él. Muchas gracias.